Madre Carmen La voz escuchaste, ¿Quién irá? ¿Quién anunciará? Dios te amó a tu puerta y le diste enterro al corazón Sí, fue tu respuesta y tu vida un canto al amor Madre Carmen, a ti Dios te inundó, que este mundo incendiaste con su amor Madre Carmen, con nosotros ven, de tu mano sentaremos a ti bien Madre Carmen Madre Carmen, regalaste el amor de Dios De ti Dios te hizo sonrisa, para el niño que no quiera amor Oh, a la gente no habla, sin consuelo vendré dolor Sí, fue tu respuesta y tu vida un canto al amor Madre Carmen, a ti Dios te inundó, que este mundo incendiaste con su amor Madre Carmen, con nosotros ven, de tu mano sentaremos a ti bien Madre Carmen Madre Carmen, regalaste el amor de Dios Madre Carmen, regalaste el amor Madre Carmen, regalaste el amorfat